¡Suscríbete al canal! El presidente de Milicom, Esteban Iriarte, para que hablara de su empresa y el proyecto de fusión con UNE. Sin embargo, a 11 concejales que votaron a aplazar este estudio hasta que Bernardo Guerra regresara de su incapacidad, los ofendió, por lo que no pudo intervenir a la hora prevista. Con la premisa de haber tenido esa votación previa, es un desconocimiento, es un desconocimiento y una bofetada a la mayoría del consejo de la ciudad. Tanto nos interesa que ese cuentecito, ese afancito, no me lo como, no me lo como. Milicom está quemada, quebrada en lo financiero y quemada en el resto de países de Centroamérica, porque se ha metido en actos de corrupción. El presidente de UNE también estaba citado y aunque llegó al consejo, no ingresó. Pese a esto, afirmó que Milicom es el mejor socio para UNE y que no le preocupa que los concejales en pleno no quieran seguir con la discusión. Si el consejo en pleno decide que no se discute en el consejo en pleno, porque seguramente tendrán otras prioridades que son absolutamente respetables, entonces la discusión sigue a nivel de los ponentes de la comisión primera y tercera. Ahora, Marlene Arcila, concejal ponente del proyecto de fusión de UNE, le respondió a los corporados que las decisiones se deben tomar en los momentos oportunos. La mejor defensa de lo público es tomar decisiones oportunas. Yo no sé si este consejo va a aprobar la fusión o no la va a aprobar. El presidente de UNE aseguró que Tigo le debe 180 mil millones de pesos a EPM, pero que estas dedos entrarán en el negocio. El cronograma está para 20 foros y tres debates. Ante este panorama, aún es arduo el camino de UNE para saber si se unirá con Milicom. ¡Gracias!